...va a actuar de otra manera, y nosotros queremos decir que estamos ahora que viene a terminar esta campaña muy contentos, muy asespechos por la respuesta que hemos pedido de la gente vamos a seguir trabajando hasta el último día, siendo totales de los recursos de la ley pero indudablemente que la sociedad debe de saber de qué manera se está conduciendo el gobierno el gobierno federal, el gobierno presidente de Carolina, ha sido muy bueno desde el mundo también saben que las vidas que se han realizado por el país, la suspendió precisamente para no caer en una situación de extra naturaleza y a mí me parece que en el caso de Uruguay, cuando se está en lo que campaña, la campaña de los candidatos a la campaña del gobierno, porque están involucrando a todos los dependidores públicos particularmente, yo lo he denunciado, la Secretaría de Educación Pública se convirtió en el brazo electoral de los candidatos del Frente en vez de estar preocupados por mejorar las condiciones de la educación de la niñez y la juventud de este Estado y es que nosotros, pues lamentamos que el gobierno esté recogiendo este tipo de actitudes, de acciones porque eso no muestra otra cosa más que la desesperación y ante eso decirles que nosotros vamos a seguir actuando con total rectitud, con transparencia y vamos a seguir haciendo campaña hasta el último momento y no tenemos la duda de que los ciudadanos ahora no se van a dejar engañar que sí van a salir a votar el 1 de julio, pero van a votar con libertad, van a votar conciencia no bajo la presión que ahora están ejerciendo las autoridades regionales Gracias por ver el video ¡Gracias por ver! ¡Gracias!